Pues vamos a empezar, señor Fulgor ¿Por dónde lo dejamos? ¡Hostia! Vale Tenía aquí una pelea Vale, me... Ya lo dejé así para... Para pasar turno Tenía calentito el asunto por ahí Sí, 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 sí Vale Eh... No, lo dejé ya todo hecho, ¿no? Creo. ¿Tú te ibas a por los enanos? Creo. Sí Vale, pues paso turno Entonces, a ver qué hacen los elfos estos A ver ¿Atacan? Atacan. Me asedian ¡Uf! No, atacan. ¡Uh! Salen muy mal, ¿eh? ¿Cómo puede salir tan mal, tío? ¿Qué tienen? Tres arbóreos Tres lanceros Cuatro de la guardia del mar Una de sombríos Dos de diades Guardia plateada Y la tía esta Sí, sí, la voy a jugar Y luego vas con... Con... Fulgón Y le pegas, ¿sabes? Hostia, es que los arbóreos Y tienen dos diades Esas estaban fuertes, ¿no? La diada es aguante Hostia, pero... Tiene mucho lancero, tío Si hace focus A los proyectiles Y a la jefa Yo creo que lo puede ganar Hostia, claro Que te han traído Diadas y arbóreos, tío Joder, pero... Los diades esos Que... Que fuerte... Que fuerza tienen Tienen daño mágico Esos, tío Uff... Los de arriba, ¿no? ¿Dices? Sí, pues eso Esos son como... Infantería dañina monstruosa ¿Sabes? O sea, van a hacer daño Los otros son los tanques Los... Que ya los conoces Sí, sí Tienen muchísimo proyectil, ¿eh? También Así que, ojito Sí, tienen cuatro, tío De los... De guardias del mar, esos Sí, también tienen unos Arqueros normales Y los sombrios esos Vale, a ver A ver, pero yo también Tengo mucha cosa, ¿eh? Ahora, ahora vamos a ver Es que yo creo que puedes Puedes luchar a la bien, ¿eh? O sea... Me salía muy mal, ¿eh? Me salía un 90 para ellos Ya, no... Y no entiendo por qué Pero... Hombre, y el terreno Todo lo que tienes, tío Cojame Que tengo un montón, tío Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Tomin? ¿Nukson? ¿Esto qué es? ¿Porque se llama así? ¿Porque lo recién sacaste, no? ¿A qué dices? A lo mejor es porque Lo han puesto como líder De... De la guardición Pero no tienen ninguna... Mejora, creo ¿Qué son? ¿A qué te refieres? Los paladines... Bárbaros Eh, te lo... Mira, te lo... Te lo pongo un poquito para adelante Para que los vea Eso es ¿Cuál? Es verdad Yo creo que es los líderes De la guarnición Pero igual tienes al... Sí, sí, el otro es porque me lo he hecho yo Vale Eh, tienen por aquí A ver Las driades Que estos se infligen grandes daños Y espíritu del bosque Te explican vanguardia Vale Ineficaz contra armaduras, eh Los driades Pues igual contra... Contra los paladines estos míos Pueden ir bien, tío Si los choco contra eso Les ganarás Vale O contra troles Puf, lo jodido es que como los trolls Me lo pongan con los lanceros Me los va a joder que flipas Y tienen muchísimos lanceros ¿Tienen tres o dos? Luego tengo los mastines ¿Qué sí es? Va Los mastines Y también los... Los... Lo caballería está de proyectiles Para tocar huevos Vale Vale Hostia, eh Se puede complicar Vale, vamos a meter Eh... ¿Peleamos aquí encima de la montaña? ¿Será bueno? Han venido ellos Así que sí que es bueno, sí Te dan bonificaciones, eh Vale Pues lo pongo aquí encima Tengo... El tío este Que es experto cuerpo a cuerpo Y escudado Lo voy a meter... Lo voy a meter aquí Tus proyectiles Puelos encima, eh De todo Del team Para que tengan más Es que proyectiles Tengo los jinetes Y los jabalineros estos Ahí está ¿Tienes unos lampachas? ¿Los cazadores bárbaros? ¿Esos también tiranachas? Sí, sí, sí Es verdad, no Jabalineros no Tengo esos Los cazadores Tengo los trolls Que bueno, los voy a dejar aquí en última fila Ellos tienen los... Las guardias del mar esas, ¿no? Sí, y los... Es que en proyectil Nos van a ganar, eh Yo creo Puedo intentar molestarle mucho con los perros Lo que tendrás que hacer es estampar Cuantos se acerquen Tirarle... Meterlos para que... Para correr los proyectiles totalmente ¿Sabes? Sí Piensa que los... Los bárbaros Tienen escudos Ahí tengo los lanceros bárbaros Que sonifican contra grandes Que va a venir muy bien Contra las triades y todo esto Si tú le metes Unos trolls Y unos lanceros A sus triadas Y a sus arborios Lo mismo Yo creo que los puede ganar ¿Sí? ¿Qué has dicho? Si le metes Un lancero y un troll Vale A sus triadas Y también las... Los armas a dos manos También van bastante bien Contra enemigos grandes No son lo mejor Pero también van ¿Cuáles? Los a dos manos Porque pues fueran corazas Ah, sí Vale Vale, lo tengo, lo tengo claro Eh... Buf ¿Cómo lo hacemos? A ver Vale, inicio batalla Y a ver cómo se van desplegando Vale Estamos aquí en la montaña Venga, vamos a ver Vienen, vienen ¿Qué hacen? ¿Quién? No, ¿qué hacen? Se van para... Para... Ah, no, no Que te vas a hacer una cosa Voy a empezar a molestar ya Corre, perros salvajes Corre Se acercan con la guardia del mar, eh Van a tope, eh Están corriendo Vale, eh Voy a enviar yo mis escudos, ¿vale? Más hacia adelante Vale, como quieras Y los... Los hachas que tiran estos Voy a meterlos aquí Mierda, flechas No, hombre, no 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 Es que hay que ir, no Sí Voy a empezar a desgastar Voy a empezar a desgastar Combate cuerpo a cuerpo Tengo aquí las tríades Vale, voy a ir a por ello Y me cargan sus arqueros Creo ¿Te cargas a sus arqueros? Estaría de puta madre eso, eh Voy a hacer focus yo a su hechicera Con los hachas Vamos, vamos Aguantar escuderos bárbaros ¿Cómo puede ser, tío? No, no, tío Los perros son a la mierda, tío Sí, ¿no? No te preocupes No te preocupes Mierda, que están Haciendo mucho poco a los caballos ¿Por qué no tiran pa'lante, tío? A ver, el flanco derecho lo gano Flanco izquierdo está así, así Uf, el flanco izquierdo lo pierdo, eh Puto párbaros de mierda, tío Tiene una mierda, ¿no? Uf, mira cómo está su líder, eh Espérate Me la voy a cargar Voy a intentar cargármela Es que lo que tiene Estoy apoyando, tío Y esto, ¿qué pasa? Tienes unos quietos, ¿no? Eh, los veo Los que se habían retirado, ¿no? Sí ¿Dónde está la líder? Ah, se ha metido ahí en medio de todo El flanco derecho lo tenemos que ganar ya, tío Me voy a meter contra la guardia del mar Por lo menos estos Y esos también Estos voy a meterlos Contra estos Uf, mis trolls van a huir Sí Es que Lo malo que tienen Esas madriades esas, tío Ahí están Uf, mi líder Lo han pillado en medio Ah, esto está perdidísimo Voy a intentar ganar Esto de aquí Esto está ganado Vamos a meternos Eh, la K No sé si te refieres a eso Oye, ¿por qué? Ah, ya está Es que van los elfos, tío Están rotísimos, eh Sí Aunque ayer no sé si me dijeron que Los elfos Eran muy buenos Pero que eran difíciles de manejar No sé por qué Buenas, Martín Animando a los altos elfos, el cabrón No me jodas Realmente Es una fac... Realmente es una... Es una facción De los altos elfos Pero Eh, llevan como si fueran elfos silvanos, eh No entiendo eso muy bien Porque llevan driades, tío Los altos elfos no tienen driades, ¿no? Ni arbóreos No, no, no tienen Un poco raro eso, tío Una mezcla Ya está, hostia Voy a darle al botón rápido Y a tomar por culo, tío A ver si puedo desgastarle Vale, está fuera Yo creo Ahí está A ver cuánto lo has quitado Bueno, lo has quitado Mira, hostia Casi te cargas una priada Dice que es una mezcla Exclusiva de ese líder Eh Pavels, muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te has sobrado todo tu pecado Bienvenido al directo Ponte cómodo y disfruta el contenido Muchas gracias por el apoyo Solo la Berlón tiene unidades de arbóreos Vale, vale Solo esa Bueno, la tía esta La Riege, ¿no? ¿Qué es a Berlón? Facción a Berlón Pero no la haya visto yo esta antes, creo Yo no sé si con fulgor vas a poder matar No ha conquistado la ciudad, eh No ¿Con fulgor crees que no? No lo sé Y están desgaste, eh Ahora Si se desgasta mucho, sí A ver ¿Cómo está? Puedo meterme en la isla de los tumularios A lo mejor Te cuido que irá con cuantas, ¿sabes? Te va a hacer ahí el lío Y está ahora mismo marchando, eh Si me la cargo La elimino de una Estas unidades estarán cansadas Sí Vigor en la batalla agotados ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves a ella? Uf Que va, que va, que va Creo que no la ganó ¿No? Es que tiene demasiado lancero y guardia del mar, tío Buah, que dices Que va No puedo con ella, eh Me meteré en la isla de los tumularios Pero no entiendo, tío No sé por qué no la ha conquistado Me ha saqueado, ¿no? Y ya está Sí Tal cual Ariel Realmente es un lord legendario de los altos elfos Que su lore es ir contra el caos y la maldad Y usa sobre todo magia de vida Exclusiva de los elfos simanos Es solo Averlón, facción o la ciudad Porque me suena que si te puedes hacer ese edificio en Averlón Con cualquier Muy amovido ¿En serio? Vale, te paso la tortilla La tortilla Eh, es que dice Dice que hay una Que no se sabe si Bueno, no sé si es así 100% Pero parece ser A ver, espera Se ha llevado 1.300 de pasta, la cabrona De mi ciudad Oh my god Hay una ciudad que te dan los arbóreos Y demás Tiene una cosa De los elfos De los altos elfos, ¿no? ¿Dice? Sí Es que yo he luchado muchas veces contra los altos elfos Y yo nunca he visto eso Pero, ¿dónde están? ¿En el santuario de Cain? ¿En el santuario de Cain? A lo mejor No, no Eso no creo que sea Bueno, de bueno Yo creo que es de la facción, ¿eh? Sí Será de la facción Será de la facción Por ahí les había preguntado Bubbles Pero Martín dice que se subió de esa facción Vale, a ver Con Cata, ¿cómo lo tengo? Sigo teniendo ahí guarnición Pero la de La isla de los tumularios La tengo tocadísima A ver, yo creo que con el ejército de fulgor Y la guarnición Yo creo que sí, tío Pero es que creo que me puede atacar con Cata también Ahora mismo puede elegir Isla de los tumularios O con Cata Madre mía, ¿eh? Espérate Igual tengo que traer a alguien No, no, no Espera Voy a intentar hacer una cosa Con Cata es que Bueno, con Cata Con Cata es Una ciudad Tiene murallas, ¿no? Lo que pasa es que no sale el simbolito, tío Verde No, no tiene murallas, ¿no? ¿Y cómo que no tiene, tío? Que no tiene puesta No tiene ni el nivel, creo O sea, no sé si es el nivel O la murallita esa, tío Que tienes que ponerle Mira, por ejemplo Una capital de... A ver, esta por ejemplo Esta sí que la tiene A ver, si es al nivel 4 Espérate Voy a mirarlo Puede ser que sea al nivel 4 Así que ya con el Troya Y con este Ya me estoy rayando Con lo de las murallas Yo no le veo Muralla, ¿eh? Ha sido todo el dragón Del hielo No, no No te pone la muralla, ¿eh? En ningún nivel Creo No, te la pone el murito ese Te la pone... A ver La... La torre esa, rara No, no, no Aquí no tengo torre O tienes murallas Valuarte Proporciona guarnición Creo que no tiene murallas, ¿eh? Esto No se le puede poner, creo Son válgaros, tío Van con piedras Te ponen un muro de piedra Vale, muralla pa' ti Dicen por ahí Que en Oscar creo O sea, cree que no tiene murallas En ningún asentamiento Pues ya está No tiene murallas Dice Martín Ah, pues... Pues F Vale Eh... Pues vamos a ir A ver Isla de los Tumularios No creo que me la saque más, ¿no? Igual me la... Igual me la revienta Estoy por ir a Concata Y defenderlo Pero seríamos 7, 8, 9 9 18 Contra 13 Pero están desgastados Que la isla De los Tumularios Somos... Son más, pero... Tengo un licantropo, chaval En Concata Vale, me voy a volver, tío Me quedo en Concata No creo que me ataquen de nuevo Isla de los Tumularios Ya está en la mierda Así que... Vamos a defender Concata Vale, eh... Más movimientos por la derecha Vale, estaba preparando A Ulfric Para la pelea Contra los Dragones Me faltaban Jabalineros Voy a seguir ahorrando Un poquito Y me los compro Ya todos de una A ver 1, 2, 3, 4 Hombre, ahora mismo Sí que puedo Comprármelos Pero como no sé Qué va a ocurrir A la izquierda De momento Voy a ahorrar un poco Y este señor Ah, bueno Este señor es el que recluta No sabes qué va a pasar Entonces, tío Bueno, sí Algo me ahorro Con Guillermo Vale, lo voy a dejar ahí Y esto de... Más 3 Vale, se está arreglando Esto más 5 Esto menos 16 Vale Y a la derecha Cómo estaba el tema Tengo yo algún ejército Por allí, no Vale Hostia, eh Se te va a complicar, ¿no? Han reclutado a otro héroe Y Crack Adra Cómo está ¿Vas a luchar o qué? A lo mejor Espero a las ratas Que me van a ayudar Creo yo Hostia, son 18 Mándalas a atacar Van a venir a atacar Sobre la muerte Vale, pues Paso turno A ver qué hacen Los elfos Yo buscaría una emboscada Buf, no sé Aunque fuera una emboscada Creo que no le puedo Eh, si puedes meter Un mago en el ejército De Wolfreak Mejor O otro héroe Aún no puedo meter O sea, no puedo Reclutar héroes O sea, Martín Oh, maldito Los magos son la hostia De necesarios En este juego Ya En verdad eso Tiene toda la razón del mundo Están súper chetados A los magos Hostia, espérate amigo Que tengo ataque relámpago ¿En serio? Me lo voy a follar A ver dónde está Y le va a gustar No sé qué decirte A ver si Ha reclutado 7 A ver, a ver Así mejor Hostia, tú Hostia, tú Dame mi dinero, amigo Oh my god ¿El otro está afuera también? ¿Puedes hacer ataque relámpago a la ciudad? ¿No? No, no Creo que no Pierdes mucho Si no tienes un mago En los ejércitos Ya Pero ya os digo Que ahora mismo No puedo reclutar ¿Dónde me estaba haciendo yo? A ver Algo que no me puedo mover En Albion Para hacerme un hechicero de fuego Aquí sí que puedo reclutarlo Le vamos a decir a este señor Que vaya a pegarle Que le voy a apoyar Está unido en la guerra conmigo La ratita esta Vale, sí que está Vale, sí que está Yo creo que la rata le va a pegar en el siguiente turno Los dos Le hacemos ahí El acto Pues el dinero me va a ir bien Así que Vamos a pegar a subir ciudades Ya está ¿Qué pasó? La croqueta ¿Ya? La espada hambrienta Alberga si Alberga si el poder de Cain La espada infunde terror Entonces Conservarla Conservarla Me hace orden público Menos 5 Todas las provincias Mantenimiento Más 5% Para todas las unidades Hostia De todos los ejércitos Relaciones diplomáticas Menos 20 Con todas las facciones O devolver La espada de Cain Exacto Eso te va a joder Me va a joder, tío Ya la quitaremos en otro momento Pues sí ¿Y dónde está? A ver No lo sé Ah, mira Ha vuelto a dar ¿Pueste de construcción Menos 20% A todos los edificios Todas las regiones? Más 20% De investigación ¿Cómo que más 20% De investigación? ¿A qué se refiere con eso? ¿Más qué? Más 20% De investigación Que va más rápido Las investigaciones Buah, eh Coste de construcción Ahora mismo Tampoco me voy a ir Constituyendo demasiado Por el tema de crecimiento Y tema pasta Así que yo creo que Investigación Vamos a ello Eh, bueno Sí, se han dejado Algo, sí Voy a ir para allá, eh Con un frío, creo Y termino con ello Buenos días Carotus Muy buenos días Voy a reclutar Espérate A un mago Un hechicero del fuego Puedo, ¿no? Este es bueno Con pie ágil Let's go Vamos a reclutarlo Ahora es cuando me lo matan A la primera de cambio Y yo me cago en ti Hasta la próxima Uy, porque no Vale Se están desgastando La isla de los tumularios Sigue tocada, ¿no? Imagino Vale Vamos a traernos Que por cierto El de la espada de Cain ¿Dónde está, tío? Puta ratilla, loco Tiene dos asesinos En un ejército, ¿sabes? Es este señor ¿El qué? ¿El qué? La rata que lleva Dos asesinos What the fuck Vale Voy a irme con Con un fil Para la izquierda Y voy con Mucho lancero Hasta que rampa Es una pasada Hostia Eso está súper chetado Está chetadísimo, tío Vale Y con eso Yo creo que ya Tema de investigación Espero que se mejore Mucho esto ¿Puedo hacerlo? ¿Todos a la vez? No ¿Por qué me marca aquí Que puedo hacer esto, tío? No sé Ah, no Esta es la que estoy haciendo, creo Sí, sí, sí Sí, sí Vale Pasa turno Vale, espera Pasa la croqueta La croqueta Habrá que hablar Habrá que hablar con estos elfos, eh Creo yo Pero Voy a tener que ir a hacer diplomacia ¿Con quiénes? Con tus elfos Sí Voy a tener que ir a visitarles A ver A qué acuerdo podemos llegar Muerte Si la de Si la de Hablar O la de Destruirles Estás perdiendo Una morterada De pasta Con las líneas De suministros ¿Cómo? Es que tengo también Varios generales Porque Absorbi una Una facción Y me dieron esos generales Y antes que deshacerme De todos Pues los tengo Pero sí que es verdad Que me está costando Mantimiento Bastante Si esto va con carro ¿No? Si Carro bárbaro ¿Por qué me dice Que puedo ponerle caballo? ¿Cómo? No, no No sé Oye Otro turno Que Que la La Ariely No me hace nada Pues estaba muriendo Ahí de la joya Es raro eso ¿No? Sí Pero es que no está Ni asaltando Ni nada No le apetece Eh Tiene la espada De Caín ¿Cómo? ¿Por qué tiene la espada De Caín, tío? ¿La tiene? O sea Cuando la devuelvo Se la devuelvo Al antiguo dueño ¿O qué? Pues no lo sé Es un poco raro eso Ah Porque Ella Tiene El sitio ese Tal vez ¿O qué? No sé ¿Cómo se llama? No me acuerdo Del nombre No se llama Puto sitio A ver Porque ella tiene El santuario Tal vez No sé Puede ser Y como vuelve ahí Pues Santuario de Caín Puede ser ¿De qué? ¿De qué? Esta 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 Vale Como dice el señor Babers Mira Este señor El general este Lo tengo aquí haciendo una función Que es el orden público Me lo está arreglando O sea Solo por su presencia Ya tengo más cinco Realmente todo eso tiene su función Este también Me ha arreglado el orden público aquí Guillermo hombre de hielo Y además estoy reclutando con él Que me cuesta menos Los soldados con él Ulfric Es el que tengo al frente Que por cierto Vamos a pillar esto A ver Vamos a saquear al cadáver Puede que no tengas que derrotar a un enemigo en combate Puede que te lleves un gran tesoro Solo te llevarás un miserable tesoro a cambio Saquear el cadáver Puede que tengas que derrotar a un enemigo en combate ¿Con quién estás? Estoy con un tesoro Vale, dale, dale Es muy grande Son costas del vampiro ¿Pero son muchos? No Siete Catorce No, diez Diez, once Un sesenta por cien me sale Lúchala si quieres La luchamos contra estos A ver Venga Éficaz contra grandes Leviatán Putefracto Y un mortero Y ese tío Y Charlotte Mandel Es un líder fuerte de ellos Ah, no, que va, que va Vale, vamos Bueno, ya luchala Joder, quería ir Quería ir limpia por los Ah, por los elfos Bueno, te va a dar pasta esto, eh Eh, dice que debería de haber ido Al templo de Caín Para volver a ser reclamada What? Pues ahí hay algo raro Algo rarillo hay ahí Hacks Hacks Están ahí Tío, es la máquina Tío, puede hacer lo que quiera Tiempo, vale 34 minutos Avisadme Avisadme dentro de media hora, chavones Vale Eh, hostia Este escenario De los elfos, ¿no? Vale Coño, que hay una especie de islita En medio, eh Ojito ¿Se puede pasar por ahí? Sí Pero habrán penalizaciones, ¿no? Sí Vale Tenía una artillería Mira el caballo de Ulfric, tío What the fuck ¿Qué pasa? Está guapísimo ¿Es parecido al de Archaón? Un poco, sí, ¿no? Parece Un poquito, sí Cuando lleve el mamut Eso sí que va a estar Vale, te voy a Te voy a dar las jabalinas A ver, ¿qué puedes hacer con ellas? A ver Y los bárbaros también A ver si puedes flanquear con ellos Porque no los quiero en primera línea Voy a meter los lanceros de bárbaros Los voy a meter en primera línea Tengo muchos Así que vamos a meterlos de En primera línea Quiero ver a ver Qué es lo que hacen ellos Hostia, espérate Hostia, madre mía Puedo ocupar toda la línea Del mapa Son defensas anticargas, tío Vale, Ulfric Hombre, ¿qué velocidad tienen los trolls? 54 Ulfric 85 Vale Yo voy a Voy a ir a por los morteros Y tal, con los bárbaros Claro, vamos a tener que ir A por los morteros también Es verdad ¿Y qué velocidad tienen esta gente? Vale Eh, nos movemos ¿Por dónde te vas a mover tú? ¿Por este lado? Yo voy a hacer así Yo voy a abrirme el abanico Sí, exacto Por aquí Y por la izquierda No veo, ¿eh? ¿Ahí dices? Por la izquierda y por la derecha Exacto, sí Iré por los bosques Y les salgo Es un proyectil De jazz Del tirón, ¿sabes? Vale Voy yo por la izquierda, entonces O nos juntamos más por la derecha Yo tengo una de bárbaros, ¿eh? Porque cada lado ya está Ah, sí Vale Sí Lleva Tres de lanceros por el medio Para que absorban el daño Los otros lanceros Llévalos por los lados Y les hacemos como un abanico O sea, los envolvemos, ¿sabes? Ajá Vale Los trolls Llévalos por tierra también Porque si no No van a llegar casi Vale, lo tengo Vale Vale, iniciar batalla, ¿eh? Let's go Se está moviendo Eh... Creo que sí Hostia Es el Leviatán, ¿eh? Puto infracto Hostia Que bien morteros Hostia, que es un... Es un puto cangrejo, loco Que fielo es el que hijo de puta Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde es muy modo? Todo para adelante Que están disparando morteros Vale, 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 vale Vienen mucho por... Por medio, ¿eh? Voy a destinar aquí no más Hostia, ¿qué es eso, tío? Peña de artillero Se está pegando todo en medio, ¿eh? Voy para ahí Vale, yo voy a caer en la artillería esta de mierda Que es como esta de cojones Y voy a meter... Voy a meter un barquito de estos de Wilfried Ahí en la línea esa Uh, qué bueno el barco ese Uh, uh, let's go, papá Vamos a terminar con ello Hostia Que estos estaban parados aquí Oh, my God Vamos a meterlos aquí Vale, estoy llegando por los... Venga, corre Yo también estoy yendo con unos lanceros para allí Muy bien No, a la artillería olvidate ya Que se muere, ¿eh? ¿Sí? Es esa de mierda La artillería ya no va a durar dormiendo Nos faltan unos bárbaros Guau, ya está Lo tienen perdidísimo esto ya Hay que hacer las menos bajas posibles, ¿eh? Va, 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 me ocupo ya de De este señor No, no, ocupate tú de la ardillería Con los bárbaros Ya está, ya está, ya está Ya está, está muchísimo Voy a ir para abajo Voy a tirar un segundo Barquito para terminar con esto Hostia, no, igual me hago más daño yo que Nada Nada, ya está, ya está Ya está, ya han desaparecido Sí, sí Sí, el héroe Sí, matas al héroe si es como los vampiros Se mueren todos Ahí es donde me hago Vale A ver si hemos sufrido muchas bajas Uff, bueno, un poquito Algunas sí Pero bueno Solo han perdido bajas Los que han puesto el pecho contra la artillería, básicamente Está bien, está bien Sí Me han hecho mal, eh 224 Wolfreak, eh Madre mía Si se me ha quedado quieto en la artillería O sea, hoy se han defendido artillería 1.400 de pasta La batalla Pero ahora el tesoro 2.500 2.500 Y experiencia de bonificación 1.500 Para el mamut Esperen, para el mamut Para el mamut es al nivel 18, eh Voy 7, tío Poco a poco ¿Qué nivel si yo soy en control? Mira, reemplazo de bajas Le voy a subir, tío, esto Vale, puedo continuar Voy a hacer una marcha guapa aquí Que hay prisa Hay prisa Hay prisa, madre, prisa Asamblea 4.000 Uff, mucha pasta, eh Pero Si le gusta ir a la playa Mientras que se muere, pues Podría hacer paladines bárbaros ya, eh No, quito Si me subo esto Vale, no, voy a subir esto Es que, tío El ingreso de generado es De 30 a 40 Si me lo subo, tío Vamos Ojo, que estoy ganando 1.400 por turno, eh Tío Vale, no Voy a quitar esto Necesito más urgente el otro Vale, eh ¿Cuánto estás ganando? 1.400 Joder Hay pasta aquí, hay pasta Vale ¿Esto qué es? El segundo ejército está de camino 50 turnos diciéndolo Vale, ahora lo tengo Te paso el turno Mejor de momento Fuera No quiero gastar más pasta De momento A ver qué hacen las ratas A ver qué hacen los surfos Nada, quedarse quietos Otra vez Madre mía Se están muriendo solos, tío Al final, algún free se va a tener que dar la vuelta Cuando estén a un 20% de vida Les ataco con fulgor A ver qué pasa Y aún me ganarán Fulgor, tío, te tienes que hacer fuerte Tienes que ponerme mamadísimo Tienes que ponerme mamadísimo Joder, mi atroz que está subiendo de nivel A una velocidad Escúchame, se está enraba este Hostia, porque se han puesto en acampar Oh, shit Bien, han sido listos Menos mal Han sido listos Sí, tenían una unidad de guardia plateada, eh Que esto es armadura encantada Acorazada y escudada Guau Es que, uff Los elfos es que Son anti-monstruos y todo, eh O sea, es que Tienen un Tienen unidades de De la hostia Madre mía, me he dado botellona Aquí montada en la montaña Y no me han invitado, tío Regeneración mutante Menuda fiesta hay aquí montada Estamos bien, estamos bien, pero estamos bien Lo bueno es que las putas ratas están cagadas, eh Bueno, 11 turnos Y la ciudad se va a la mierda Ya, pero yo quiero petarla, tío Quiero dinerico, tío Que dinerico Soy un troll sediento de sangre, tío Pues te va, ya está ¿Ya? Ya está Let's go Fútbol, el Fútbol, el rompehuesos ha subido el nivel Ole Vamos Ah, no Un nuevo rasgo, tío ¿Qué es eso del rasgo? Amigo Lo tienes ahora en severo Y más dos El orden público Vale Puede estar en una ciudad quieto, supongo Vale Este entonces no se desgasta ahora la ariete A la ariete Vale, seguimos A todo vapor Con un ulfric Suiz, suiz Me da tiempo, me da tiempo Y le cojo el hechicero Y me lo llevo con un ulfric Mira, eh ¿Quién está por aquí de subs? Chavales Hablarme por el chat Que le cambio el nombre al hechicero Y si alguien quiere que le ponga nombre al mío Que lo diga también, eh Que yo tengo aquí un héroe Let's go Vale, yo creo que ya ha terminado, eh Quiero seguir ahorrando pasta Que solo tengo 200 de mantenimiento Pero bueno A ver esto Buena Solo te quedan 12 de oro proveniente O sea, 200 Sí Pero bueno, poco a poco Tengo también ahora ya bastantes ciudades que mejorar y demás Intentaré a hacer focus en los ingresos Y ahora cuando Arregle el orden público También me quitaré algún general A Lolo A ti a lo mejor Pero luego ya os reclutaré más tarde Es que claro Tú también tienes la función de que estás en concata, tío El rompehuesos Y cuando vienen los saltos en focus Viene bien Pero joder Es que ahora no ha servido de nada Se están reventando las ratas para llegar hasta aquí, tío ¿Hasta dónde? Hasta Karakdrak Mira, las están muertísimas ¿Qué coño está pasando ahí, tío? Escúchame Que hay botellón gratis Y no me han llamado, tío, eh Escúchame Hay botellón Pero nadie tiene huevos a pegarle, tío ¿Qué cojones es, tío? ¿Hay cola, tío? ¿Para pegarse con los enanos o qué? La cola del paro La cola del paro es esto, ¿lo qué? La cola del paro es esto, tío ¿Qué cojones? Bueno, 10 turnos Poco a poco Por lo menos no pueden reclutar ni nada, ¿sabes? Y a ti no te está afectando, ¿no? Tú estás ahí tan tranquilo Tú estás en la cama ahí descansando hasta que te toque el turno ¿Qué cojones, tío? No sé, tío, no, no sé Hombre, han venido estos, ¿no? En marcha El segundo objeto A ver si lo ponen de segundo Sí, pero, tío Pues que lo metan ya, tío Yo qué sé Es raro que estén ahí, tío Quietos, mirando Pero bueno Poco raro, sí Te está haciendo el segundo ¿El segundo ejército cómo lo llevas? No he hecho nada Es que estoy consiguiendo colchón ya, ¿sabes? Va, va Mil novecientos de ingresos provenientes, ¿sabes? Joder Te paso, si no puedo hacer nada Te paso, pero paso Eh, metal raro Si tus ejércitos desean llevar el caos al mundo Y honrar a los dioses con su bacanal de sangre Entonces necesitaremos más armas Sin embargo, tus reservas necesitan... A ver Fundir los guardapíes Pie helado Velocidad Menos quince por cien a todas las unidades Y fundir los guardabrazos Armadura menos diez a todas las unidades ¿Qué coño? Fundir guardabrazos ¿Qué hago, tío? Me quito la velocidad ¿No? Es que no sé, ¿eh? Sí, me quito la velocidad Joder, tío Vaya mierda de... De eventos estos, tío Vale A ver ¿A dónde llegaste, señora? No lo hice Si me atacan a toda velocidad en barco No me matan, ¿no? De una Eh... Sí ¿Seguro? Sí, sí No lo pone, ¿eh? Es como marcha portadas Vale, voy a ir despacito Con buena letra Es lo mismo, ¿eh? De que eres Macha forzada que... Sí, yo también creía lo mismo Pero es que no he visto la penalización esa A ver, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me estoy curando Pero yo diría que sí Me queda un turno para reclutar Vale, espérate Joder, es que tengo un poco de ingresos En la madre que me... Espera Esto La madre que me fundó ¿Dónde coño Tengo yo los... Nivel 3 necesito Esta Vale Vale Pues voy a pasar el turno No puedo hacer mucho más Ya No puedo reclutar tampoco Ojo que los jefos se quedan quietos Sí, pero ahora no se están desgastando, ¿eh? Ya Están curando, ¿no? Un poquito Sí Bien, 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 bien Así me gusta A ver, ¿qué queréis pegar, no? Hay que librarles, ¿no? Ojito Que se viene Oh, shit Oh, shit ¿Cómo, cómo? Ah, pero que las ratas también Sí, sí Que se meten conmigo Eh Presenciar Voy Dame la rata, dame la ratas Ojalá pudiera No, pero hazte la de cosita No te preocupes Hostia, esta batalla, ¿eh? Uf Deja que las ratas tiren pa'lante, tío Es que está claro, ¿no? Que va a poner el pecho de ella Yo paso Hostia, no sabía, ¿eh? Esto ¿Y el qué? No sabía que se podía ¿Jugar con la IA? Sí Uf, el escenario, ¿no? No lo veo ¿Te has cargado ya? Sí Pero este escenario ¿No es el de las emboscadas? Ah, bueno, no Que está aquí el asedio Es una mina de ratas Está ahí de... ¿Estás desgastando, tú? No, yo no Estoy entero Ah, vale Estas son las ratas Sí Creo que no me puede dar, ¿eh? Ah, puede ser Hostia, se ha iniciado ya, ¿eh? La batalla Sí Sí, sí, sí No sé si te deja ¿Te deja? ¿Dale algo? Sí, que me deja Ah, ok, ok Vale, de momento las ratas Moviendo las torres, ¿eh? A tope ¿Están disparando? ¿Con qué están disparando? Con los jezais Hostia Sí, ya tiene lo que Vale, vale, vale Yo te pongo el pechito Tú dirás, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? De momento Tranquilidad, ¿no? Tira para adelante Vamos a ir por la puerta del medio Nosotros Las ratas son la peor facción Que existe de verdad Solo dan por culo Y si juegas con ellas No tienen liderazgo Tienen cosas que tela, ¿eh? Yo creo que A mí me molaría también Jugarlas ¿Por dónde quieres entrar? Por el medio Por aquí ¿Aquí? Sí, sí Ah, vale En la puerta En la derecha ¿Con los bárbaros ¿Quieres que suba las escaleras? Sí Ya voy yo Por la puerta Tú Joder las escaleras Vale Aunque bueno Están llegando las torres, ¿eh? Troj Va a ser su Su trabajo ¿Y ahora que se cubre? Mira, mira, mira Mira su vida Más de mía Eh, sigo para adelante, ¿no? Sí, sí Tira, tira, tira Tiro para adelante, vale Tú ve poniéndote las escaleras y tal Tú a tu rollo Uh-huh Mira, voy a subir Por estas escaleras de aquí Y por estas Tres y tres Voy ahí Dice Cubrir a las ratas que se retiran rápido Me dicen Hombre, si pierden demasiado rápido las ratas Igual se complica, ¿no? La batalla No, porque yo voy a entrar por el medio Y voy a ganar el medio El medio es mío Que las ratas vayan asustándolos Que se crean que... A ver ¿Qué es esa unidad que tienes ahí? ¿Son paladines? ¿Cuál? A ver, a lo mío Bárbaros del cuerno de hielo Ah, no, infantería con hacha Son especiales Hostia No, 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 no Te voy a acompañar con una... Bueno, no La voy a subir por aquí también Vamos, vamos, vamos Y subiendo Venga, 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 venga Los enanos también tienen que estar guapos de jugar Sí Es que a mí me gusta Sí Es que a mí me gusta, tío No, 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 no Say, por favor ¡Jas orad! ¡ yapté los 9pm! ¡Cháos maraudes! ¡Cháos maraudes! ¡Espera! ¡Pero no lo han visto! ¡Vamos a acabar con la guerra! ¡Caos, marauders! ¡Queremos sus ojos! ¡Ahora es nuestra hora! ¡Lleguen! ¡Caos, marauders! ¡Muy bien! Ya está, estoy conquistándola ya, eh Sí, sí, lo veo Ya está, he ganado Creo No creo que pueda pararme ahí en medio ya Bueno, ya está, ya está Bueno, son 195 segundos, eh Sí, sí Flanqueo con una de bárbaros En medio Franco, bueno, tienes tú ya el flanqueo Sí, ¿no? Este está aguantando a este Buah, además sea rata hay aquí, tío, en el muro Es un puto fuerte, tío No digas a una rata, no sea rata Hay una rata aquí, tío Así lo puedo aguantar, pero que tal No veo que puedan aguantar O sea, que lo voy a meter vuelvo a vuelvo Y estos? El muro de la izquierda se está complicando Está igual, mira, mira en medio, ya va por cien O sea, hay que aguantar cien segundos Voy a intentar que no te maten la unidad esta Se ha quedado mitad Espérate, voy a subirlo, a ver si puedo Su líder ha muerto Sí, sí Era de esperar, ¿no? ¿En qué dificultad estamos jugando? No, en difícil, Martín En difícil Mi objetivo es pasarme alguna vez alguna campaña en legendario Pero poco a poco Lo intenté una vez con los orcos Y me reventaron, pero bien Spoiler de la campaña que tengo subida en YouTube Alto spoiler Alto spoiler Vale, pero me molaría volver a jugar una campaña de orcos, tío A ver, realmente jugué con el Grom, el panzudo Pero una campaña, digo, con Gringor O sea, con el puto rey orco ¿Eh? Ya está, ¿no? Y allí Pero no sabía eso, tío O sea, realmente ¿Has atacado tú o han atacado las ratas? Ellas Y te han metido de refuerzos Interesante, tío Está bien, está bien eso saberlo Pero no sabía que iban a atacar, ¿eh? Yo digo, igual están al desgaste, ¿sabes? Con los turnos Con él los cojones de las ratas, ¿eh? Mira, se han quedado, se han quedado ácido Sí, señor Quiero decir que las ratas iban a ser útiles Me van a pe... Me están asaltando esta gente, ¿en serio? ¿Quién? Los amarillos ¿Dónde? Ah, en pira invernal Y no uno, sino dos ¿No? Sí, sí ¿Qué dices, chaval? ¿Qué? ¿Qué... Eso tenemos con ellos? A mí no me han cerrado el pacto de no agresión Los cabrones ¿Qué te la han quitado? Lo voy a matar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, a mí no hay de la fila A mí menos estos son normales Voy a matar, ¿qué dices? Tienes que sienta el fulgor, ¿qué dices? Aplástales el cráneo y ya está Pero no hace falta insultar Ah, de verdad Es una persona muy agresiva Impulsiva Es una persona impulsiva A ver Me queda moviendo para atacar Al final has tenido tantas pajas, ¿eh? No Y los amarillos que tenían, dos... Tres ciudades ¿No? A ver Sí Tienen tres asentamientos Bueno, a ver qué hacen Me van a atacar seguramente Pero voy a esperar Por eso Creo que no puedo atacarle yo primero Bueno, tía Me quedo por aquí calladito Para farmear puntitos O sea, cabrón Venga, chico Buenos días Es respetable, es respetable Sí, sí, sí Totalmente respetable Entiendo su sentimiento Hostia, yo tenía diplomacia con los tíos estos de aquí arriba ¿Verdad? Que tenían enemigos a los esfuerzos oscuros Pero escúchame, ¿a quién le ha quitado la fortaleza de los condenados, tío? Están en ruinas ¿Ah, sí? Sí, 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 sí LOL Vale, voy a mirar yo mis actos diplomáticos Puta al placer Ah, hostia, no está mal Hostia, no ha sido oculto al placer No me quiere Voy a tener que ir para allá A ver qué pasa Es cogido, me acabo de decir Guau, son los elfos Están terminando con ellos, ¿eh? Voy a tener que ayudarles ¿Puedo ser más oscuros? Sí Tengo que ver a ver el poder que tiene esta gente, a ver Corrupción del caos 100% Rosa batata, espera Vale Voy al servicio, ¿vale? Ok Logia investigada Vale Vale Vale, vamos a la diplomacia, chavales Tres asentamientos tienen ¿No teníamos alianza o pacto con ellos? Sí, ¿no? Pacto de no agresión Pero estos no son enemigos, tío Te escucharé Vamos a encontrar un lugar quieto para hablar Pues nada Vamos a conquistar esto de aquí, ¿eh? A ver Vamos a hacer lo nuestro Lo primero Este señor de aquí Esto es que es un 14, ¿eh? ¿Qué es que es un 14, eh? ¿Qué es que es un 14, eh? Insistir, ¿eh? Ecomo va ¿Qué es un 14, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, está aquí a mi lado Si estoy al lado de un barco Y me atacan Bueno, lo voy a dejar así Te lo digo Que le voy a chafar la cabeza Tar o Olaf Olaf Vale, vale Me hacen ataque en el áfago Y se verán que arriba Pues te vas a quedar el otro ejército Entonces Y tiene paladines No tan mal, eh Vale, a ver, este señor Lo tengo aquí Es que no puedo aún reclutar Puedo hacer eso Te daré los bárbaros Y te daré los paladines Vale, en un par de turnos Voy a tener más ingresos Vale, está Está ya completo Vale, voy a pasar turno A ver, espera un momento No nos llevamos bien con nada Con nada mal Con las ratas ¿Cómo te vale? Pero solo con las ratas Tío Que no sé, tío La hero quiere, tío Hostia, con unos elfos Nos llevamos bien, tío Casi Bueno, bien Poco amistosa Mejorando Bueno Pacto de una agresión Moderada Haré que te marquen Con un hierro condente Por tu insolencia Declinada Vale, vale, vale Ya está, lo he intentado Tú y yo, el turno ¿Qué está pasando? ¿Altos elfos? ¿Quieren hablar con los altos elfos conmigo? Guerra Declarando guerra Let's go Papá A ver, no te voy a meter a ti Ni al otro Vamos a tener que ir a hablar Con los elfos a mi casa Al final Sí, eh Está poniéndose nervioso Es que está hirio O sea Es que no sea Una facción de estas Que dice, bueno Es que Es tirión O sea Es que este viene con el dragón Y me parten todos ¿Sabes lo que te voy a decir? Acá de ir a la guerra El elfo No un elfo El elfo Oh, shit Eh, buenas charlatos ¿En qué dificultad está la campaña? Está bien difícil Y también os recomiendo Que no dejéis tribus bárbaras Que solo vosotros Ah, que nos recomienda Que no dejemos ninguna tribu bárbara Que solo estemos nosotros dos Si te vas a liar Con algún elfo oscuro Que sea el culto del placer Que ellos también propagan La corrupción del caos Y les gusta eso Oh El culto del placer Vale Creo Que los naranjas estos Me los voy a cargar Como los amarillos Se los va a cargar ahora mismo Señor Fulgor Y luego los del culto Eh, ¿cuáles son? Son los que me Los que le he intentado Hacer el pacto de una agresión Guardias Y ya que dan placer Es un dos por uno ¿Qué pasó? Hasta la próxima, amigo ¿Qué pasó, güey? Victoria ajustada, eh ¿Qué tenían, tío? Para ajustada, tío ¿Ya está? Para, papá Ya tenéis segundo ejercito Mándamelo para mi Fulgor, eh No valen excusas No valen excusas, papá Mira tus nuevas ciudades A ver Si hay Si hay camas nuevas Para ese troll Para mis enormes cojos Sí, yo voy a ir a por el naranja, tío Ese De arriba Por esa tribu Bárbara Te cae mal Sí, tío Sí Antes de que la capture Otra persona Oye, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Har Ganet ¿Nueva facción de elfos? ¿Oscuros? Yo es que las facciones de los elfos oscuros Que no me las conozco Pero ¿Qué? Ha aparecido aquí Unos elfos oscuros Con estandarte negro Y han pillado esta fortaleza Que la iba a pillar yo Están guapas La ciudad es que me han dejado Me gusta ¿Sí? ¿Están molado? Sí, sí Están bonitas Bonitas Ricas Sabrosas Sabrosas Mira ¿Qué? ¿Qué es un ormundo? Es con el Kraggen Que era tuya ¿Qué? Es con el Kraggen Que era tuya Ah, sí, sí Es verdad Ala no es mía Bueno, bueno, bueno Ala Dice Ala Ala Martín ¿Tiene el legendario Señor ¿Es este? La bruja esta Eh, ¿cuánto llevamos? Pulgor Por favor, no me ha avisado Tío Tía ¿Cree que ahora no es el momento? 1.16 Sí Ahora cuando termines el turno este Ya estoy, creo Ah, el de los naranjas ¿O quién dice que es un Bastante tocho En combate? Me acaban de regalar un Un asesino de estos Vamos O sea, este lo para aquí Sí, sí, sí Lo llevo para ahí Necesito ayuda en este lado Fulgor Se me está complicando la cosa Que tengo dos frentes O sea, se me va a abrir dos frentes Los elfos oscuros Y los altos elfos Tú con los vampiros Vas a estar tranquilito No tienen huevos A venir los vampiros No tienen huevos Más que nada Porque tienes las ratitas Para que te ayuden ahí Pero yo es que no tengo a nadie aquí Vamos a petar Vamos a hablar con los elfos A ver qué problemas hay ¿El de los elfos oscuros Se pasan de tocho? ¿De qué facción, Martín? ¿La del culto Que me decías? ¿O la de los Estos de Hard Ganet? Joder, que me pasa Con la puta tos Espera Voy a parar la grabación Y Gracias.